Todas las computadoras portátiles de los alumnos proporcionadas por FCPS tienen parlantes instalados. Si quieren usar auriculares o audífonos para escuchar, enxúfenlos en el conector del lado izquierdo para los modelos HP y del lado derecho para los modelos Dell y asegúrense de conectarlos bien. Tengan presente que hay teclas especiales en el teclado que cuando se presionan junto con la tecla Function pueden silenciar los parlantes, así como ajustar el volumen. En los modelos Dell, estas teclas son F1, F2 y F3. En los modelos HP, estas teclas son F5, F6 y F7. Si tienen problemas con el sonido, intenten primero estas teclas para arreglar el problema. Si están usando auriculares o audífonos que tienen su propio control de volumen, asegúrense de que el volumen no esté bajo. Si todavía siguen teniendo problemas con el sonido, entonces chequeen la salida del volumen. Hagan clic en Start, luego en Settings, luego en System, luego en Sound. Bajo Output, asegúrense de que el dispositivo que quieren usar esté seleccionado en Choose Your Output Device. Asegúrense de que el deslizador de Master Volume no esté muy bajo. Si todavía tienen problemas en el mismo panel de sonido bajo Advanced Sound Options, hagan clic en App, Volume and Device Preferences. Asegúrense de que ninguna aplicación tenga el deslizador de volumen bajo o silenciado. También asegúrense de que en el menú de Output todas las aplicaciones tengan seleccionado el botón de Default. Google Chrome, que es el navegador recomendado de FCPS, tiene la capacidad de silenciar sitios web específicos. Cuando están en un sitio web y creen que deberían estar escuchando audio, asegúrense de que el sitio web no esté silenciado. Hagan clic con el botón derecho del ratón en la pestaña superior de la pantalla y seleccionen On Mute Site. Ahora deberían poder escuchar el sitio web.